El gobierno de Taiwán realizó un nuevo donativo a Nicaragua a través del Ministerio de Salud, quienes recibieron este jueves 50 concentradores y oxígenos para la atención a pacientes con enfermedades respiratorias, incluyendo el COVID-19. El señor Jaime Ximungu, embajador de Taiwán, expresó que con esta entrega queda patentado el cariño y solidaridad del gobierno de Taiwán para el pueblo nicaragüense. Hacemos entrega de 50 concentradores y oxígenos para apoyar el trabajo del Ministerio de Salud para atender con mejor eficiencia a las familias nicaragüenses. Por eso, es un honor compartir y acompañar los esfuerzos de los médicos, enfermeras, personal de salud del MinSA en su tarea de proteger la vida de las familias nicaragüenses, garantizando una salud integral con una respuesta pronta y eficiente, declaró el funcionario. La ministra de Salud, Marta Reyes, por su parte mencionó que lo importante de estos concentradores de oxígeno es que utilizan el oxígeno del medio ambiente y a través de un proceso interno de cada equipo, garantizan la concentración terapéutica que los pacientes con cuadros respiratorios necesitan. El mayor volumen que por ellos manejan es de 5 litros por minuto y esto es importante porque los pacientes con cuadros de obstrucción por otras causas respiratorias o por COVID-19 necesitan oxígeno a bajo volumen. Además, se puede hacer uso de este equipo que tiene la concentración a través de un proceso interno, agregó Reyes. Taiwán es uno de los principales países que ha colaborado con insumos médicos, equipos médicos como mascarillas, batas de aislamiento, batas protectoras, cubrezapatos, termómetros, ventiladores pulmonares, medicinas y hoy en día estos nuevos concentradores portátiles. En el acto de donativo se realizó en el Complejo Nacional de Salud Concepción Palacios y fue presidido por el señor Jaime Ximungu, embajador de Taiwán y la doctora Marta Reyes, ministra de Salud de Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.